Miren nada más como se está desbordando esto, esto es esto, hay que quitar las casas de campaña, para arriba, para arriba se está desbordando el río de las grutas de Tolantongo, nos tocó venir a transmitir esta parte y pues bueno, ahí me tocó a mí vivir esta parte, miren nomás, todo más exclusivas y viene peor, viene peor esto, esto se va a poner peor señoras y señores, miren nada más como se está desbordando esto, esto es esto, hay que quitar las casas de campaña, para arriba, para arriba se está desbordando el río de las grutas de Tolantongo, nos tocó venir a transmitir esta parte y pues bueno, ahí me tocó a mí vivir esta parte, miren nomás, todo más exclusivas y viene peor, viene peor esto, esto se va a poner peor señoras y señores.